Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy voy a enseñar a activar el launcher de vuestro Amazfit con la ROM internacional, ya sea modelo Pace o Stratos. Ya hemos visto en ocasiones anteriores como activar el launcher en nuestro Amazfit, dado que resulta muy interesante ya que podemos acceder a todas las aplicaciones de nuestro reloj y además, pues por ejemplo, ver el código QR sin necesidad de formatear nuestro reloj. Pero al tener la versión internacional, ahora que ya la tenemos con idioma castellano oficial, pues resulta que estos métodos no funcionan. Pero no está todo perdido, porque seguimos teniendo la posibilidad de activarlo y aprovechar todas las capacidades de nuestro reloj. Pero para ello debemos conectar nuestro reloj al ordenador. Amazfit conectado al ordenador Y para hacer esta tarea lo más sencilla posible, vamos a hacer uso de la ya conocida aplicación Huami Amazfit Tool. La cual os dejo enlace en la descripción al tutorial con el enlace de descarga. Como ya vimos, dicha aplicación nos sirve para infinidad de cosas. O sea, para mí es la aplicación imprescindible tanto para el Amazfit Stratos como para el Amazfit Pace. Pero hoy nos vamos a centrar en esta opción, que es Enable y Disable AppList. Que el AppList no es otra cosa que el Launcher. Y va a funcionar tanto si tenemos la ROM China como si tenemos la ROM Internacional. Pulsamos sobre la opción. Y aquí tenemos para chequear el estado, que ahora mismo me dice que está deshabilitado. Y simplemente pulsando en Enable AppList en escasos segundos Se reinicia el Launcher Y ya tendremos nuestro Launcher disponible en el menú de más a la derecha. Aquí ya nos dice que ya tenemos la lista de aplicaciones habilitada. Aquí ya nos dice que está habilitado. Y del mismo modo podríamos volver a deshabilitarlo. Pero en este caso lo vamos a dejar habilitado para poder aprovechar todas sus características. Y ya podríamos desconectar el reloj del ordenador. Y ahora en nuestro reloj podemos comprobar como al final del todo Tenemos habilitadas todas, todas las aplicaciones que hay instaladas en el reloj. Y una de las cosas más útiles es el BL Connect, que pulsando sobre él Tenemos acceso a ver nuestro código QR en cualquier momento. Sin necesidad de formatear nuestro reloj y tampoco es necesario conectarlo al ordenador Para poder sacar el código QR, ya que lo podemos sacar en cualquier momento. Para quitarlo simplemente desplazamos Y ya volvemos al menú principal de nuestro reloj. Y de esta sencilla forma podemos disfrutar de todas las ventajas de tener activado el Launcher Aunque tengamos la ROM Internacional en nuestro Amazfit. Y nada más.